En medio de un impresionante despliegue policial, fueron trasladados hasta el penal de Chiclayo los ocho detenidos e implicados en el caso de corrupción al interior del municipio provincial de Chiclayo. Luego de que el cuarto juzgado de investigación preparatoria declarara fundado el pedido de prisión preventiva para todos ellos por el periodo de 18 meses. La policía se vio obligada a colocar un enorme cordón policial para poder subir a un ómnibus a cada uno de los detenidos. Entre ellos la pareja sentimental del alcalde Catiusca del Castillo Muro, quien fue acusada del presunto delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Junto a ella también fueron trasladados al penal otros implicados como Norma Muro, mamá de Catiusca, Martín Villanueva Vélez Moro, Roland Alarcón Ulluz, Carlos Santa Cruz, Javier Valencia, Joel Ugaz y César Regalado. En tanto la jueza Cecilia Acosta determinó comparecencia restringida para la regidora Coel y Sarmiento por no existir peligro procesal de fuga y dispuso que pague la caución de 15.000 nuevos soles al Estado. Además sustentó que la organización funcionaba a nivel de una red de corrupción organizada, con testaferros y que utilizaba compras fraccionadas, empresas fantasma a nombre de familiares, buena pro a empresas cuestionadas y dinero que nunca ingresó a las arcas del municipio como modus operandi.